Yo tiro rap mi hermano y no me considero un rapero No entra boludo La verdad te digo no es ingrato Me dan asistir Bueno comienza la noche y el primero La verdad te digo no es un mal rato Pero asesina y samotina y maltrato a este novato Mientras tanto te digo que yo no la mato Solamente que enojito grito y esto es insensato Tu silencio es intenso pero la verdad te voy a matar Por eso es tu silencio Con tu boca se van a casar No vas a hablar en tu vida Después de no voy a hacer un asesinato Voy a maltratar a perras sin salida A maestrar casi salida No vengo a molestar Esto no es una monarquía Pero que no sabía Nosotros fumamos y a este le molesta Delejo el humo y la amarilla Yo entonces ahora comprendes de la estrés Vos es simbato gato No perdiste pero te digo que ahora te enviste A vos me asesinaste pero con tu cesatez No pegás ni con la palabra Te hago un abracadabra Esto es de magia un acto Pero te digo que ahora hago un pacto Un asesinato Te mato y ahora no importa que se te abra Habrá sido que te mate enseguida Por eso te digo mi rima te lastima y sos fluida Y das y vuelta puede dar por todos lados Pero sabes que te saco y ni siquiera estoy cebado Dada la situación que te puedo matar Esto es improvisación que te hace volar Es un asesinato por eso este es el acto Ato tu mente y después la dejo La voy a guardar Ato tu mente y después la dejo Ya esta mi rosa boludo Un tío iba a tirar la cota y dijeron ¿Cómo me lo guardé cuando se me viene? Aunque tenga todo el fluido y la experiencia eso no te alcanza Ahora no te voy a asesinar Voy a asesinar a tu esperanza Por eso te digo que ahora perdés Sabes que te perdés Tienes menos fluido que panza Pero bueno Es que ahora perdiste Te perdés pero en el laberinto Viste que pinto te dejo extinto Por eso te digo mi flow masivo vivo ¿Y quién viste? ¿Viste? Como es que tecniqueo Técnicas que veo Siempre palabreo Palabras que veo Tú hablas en hebreo No me importa porque te digo que ahora sos un juego Veo que no podés A mi nivel Sabes que te digo que perdiste con el Lionel El Riel que siempre va con el 3 Va al 100 Te pegan la 100 Y después va por 100% Esa La verdad voy a contener Que estos raves están quellanos Y yo no te voy a perder Que el guarda en mi mente Eso es solamente el mejor recuerdo Que en tu vida siempre va a tener Pero bueno La verdad te digo que yo los hago Mientras tanto dicen que palas es todo un vago Y vago por la vida Ey Mientras tanto te digo que Dios A los que hacen cosas buenas no castiga Y este es tan bueno que se pone de rodillas Se pone a rozar En frente de una villa Jaja Revirgen No pasa nada Y finge que tiene rimas improvisadas Ey dale brother Sacá el machete Esta es la rima de primero La de segunda Y si la réplica Si la saco es suerte Y si tenés así No se cambia Es que a veces lo practica Y no la extrañe Anotado La rima me la tatúo Jajaja 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 Jajaja